pensé en eso a ver y yo donde voy a ver quiere no me motiva a usted la primera que va a poner oiga o sea con ustedes que voy a empezar con ustedes que voy a empezar yo ya tengo el meneito ella la sabe olear ay María mi amor no sé con quién cree que está tratando ay no baje mis tijeras yo primero que le salió en el tiktok miren así las azules de mamá a mí que se le presenta esa es la presa de la tía de los chicos para alejar si y tener silicona no yo no tengo silicona ella naturalcita y soporte me voy adiós buenos días pongámosle color a este día gris dice don Alan salud hola Alan si yo bueno me dice cuando oíste yo me siento acá y siento el celular por allá pero lo más raro de este mundo es mejor rollo es que esta silla es la malita acá todo está malito hola 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 hello a todos como están bienvenidos nosotras somos hormiguitas tienda de regalos de Medellín Colombia yo soy Alejandra feliz lunes para todos estamos comenzando la semana lluviosa acá en Medellín pero vamos a ponerle color según Alan detrás de cámaras está la persona más efusiva de este mundo doña clau que los va a saludar con todo el impieto del universo hola ahí la tienen entonces qué pasa esta semana empezamos la semana agrupadas cuídense de las lluvias no es agripadas agrupadas y yo dónde me verían dónde me verían bueno gente si notifico y soporte amigos cómo les va bueno dice así con entonado acento hasta cuándo puse yo la promoción de los pines madre que no me acuerdo y le pregunto a la pluma blanca que sabe más de Marte a mí no me lo quita no es que no hay no muevelo de ahí la promoción tenemos una promoción de pines de hormiguitas compran 5 docenas al estilo que quieran y le regalamos una la que le regalamos es de letras de amor o de letras de ocasión no se lo pierdan pues porque la verdad es muy rentable cuáles 5 docenas tienen que comprar las que ustedes quieran y tenemos 26 docenas disponibles hasta hasta marzo 16 hasta el jueves listo hasta este jueves compran 5 docenas y le regalamos una ustedes eligen cuál docena quieren mira madre ella me hace me emocioné con las conversaciones ahora no tengo muestra acá apenas la voy a hacer pero el taller virtual nuevo es este viernes que viene siendo 17 de marzo si no estoy mal el taller virtual próximo es el de marcos para selfie los grandes de fiesta vamos a hacer cuántos 3 vamos a hacer 3 les vamos a mandar moldes de lo que vamos a hacer van a estar divinos cuánto vale ese taller virtual 20 mil pesos 20 mil pesos entonces va a ser el taller virtual este viernes 17 de marzo 3 de la tarde marcos para selfie vamos a vamos a ver qué temas vamos a elegir bien lindo vamos a hacer una muestrica el día de hoy 20 mil pesos el taller virtual por whatsapp listo no vamos a hacer más comentarios sino el que yo voy a hacer para que empecemos el día normalito a quién le va a echar un pipo para usted que está vendiendo nuestro taller de cajas en azeta para la que nos robó nos está robando el taller de cajas y lo está vendiendo entonces atento hormiguero vamos a estar atentas cómo les parece que tenemos una señora una dama en cuestión un caballero usted sabe quién es usted sabe quién es yo sé quién es pero por eso es que no quiero armar porque estoy disfrutando este momento nos copió nos robó el taller virtual de cajas en azeta y esta en otra vida que solamente tiene te borró de acá para acá o sea te pegó la mochada del año volumen 20 solamente está ahí como esta y para que echen ojo esta mesa tiene una cartulina blanca esas cajas en azeta recuerden que son exclusivas de hormiguitas y recuerden que nuestros talleres son exclusivos de hormiguitas así que si ustedes se encuentran en ese taller tríganle tranquilamente que nosotros le estamos haciendo a la policía y que le estamos diciendo ladrón no es rata me gusta más porque los animales son más tiernos entonces atenta usted para que esté con este taller vamos a dictar este taller nuevo usted que le gusta robarse las cosas de los demás ahí está y todo el hormiguero atento por si la ven háganle el saludito que le estamos dando estamos en una correría más buena con ellos bueno chicos vamos a empezar a trabajar resulta que esta semana para que ustedes después no digan acá los hombres ay es que no notan nada del día del hombre ay es que no se acuerdan de nosotros ay es que blu 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 ustedes reconocen quién es este es que no sé cómo se llama este es el que cuando uno está jugando Mario Bros pum lo pisa y suena ay yo soy linda vamos a hacerlo listo porque vamos a hacer un regalito como una cajita de Mario Bros entonces vamos a bajar el celular y vamos a trabajar la idea es que ustedes trabajen en todo lo que nosotros hacemos y que vayan haciendo paquetitos así como esos yo no sé si ustedes vieron una foto que subimos del día de la mujer que era un marranito con un te amo no es cierto era un te amo imagínense que ese te amo era del taller de Icopor letras en Icopor ah se vendió de una y miren como lo pegamos de esos globos de esos globos en ellos tan hermosos entonces para que ustedes para que ustedes miren cómo vamos agregando cómo vamos anexando cada una de las cosas que nosotros les enseñamos a hacer a las cosas que vendemos Angeli para que va a comer mi mamá si ve mi mamá es súper amplia para que roeste también vea el viernes hay uno de Marcos para selfie vea roeste hey amigos bueno entonces yo siempre les he dicho que cuando vamos a trabajar un personaje famoso lo podemos imprimir que es la recomendación pero este me pareció muy fácil considero que este lo podemos dibujar porque es muy sencillo si ustedes dicen no, no soy capaz pues lo vamos a imprimir pero lúchenle porque tiene unos trazos muy simples ¿de qué tamaño lo van a trazar? ¿de qué tamaño lo vamos a imprimir dibujar? ¿de qué tamaño es? dependiendo del tamaño que ustedes vayan a decorar pues lo que ustedes tengan para decorar yo por ejemplo en este momento voy a decorar esta caja que la vamos a poner un Mario Bros una cervecita unos dulcecitos y sale para pintura todo va a quedar en el pompón entonces no sé si lo quiero hacer en este tamaño este no porque ese no es de esa que me dé así o que me dé así entonces lo puedo hacer vamos a tomar la medida acá listo entonces vamos a dibujar está la cabecita tenemos acá es como este morrito si ustedes están dibujando si ustedes se van a lanzar a dibujar que me haría eso muy feliz pues yo les recomiendo que lo hagan con lápiz y ya después borran igual es como lo mismo que hago yo acá hago trazos y ya después le hago el trazo final ¿listo? Hillary no no hay nadie no es que sea grosera ¿quién? Hillary que está diciendo que tiene grosera por ahí no peor ladrona los estamos motivando a que nos acompañen en una campaña maravillosa yo la he disfrutado al máximo de una de unos personajes que nos robaron el taller y seguramente nos habrán robado el taller de cajas en acetato lo más se arrobetó fue que nos recortaron o sea dejaron solamente así y la mesa que está en blanco y recortaron todo o sea eso se llama robar porque imagínense que tuvieron la precaución de no dejarnos de editar la clase y todo entonces lo que y la han estado ofreciendo en grupos en Facebook lo que les quiero decir es que me acompañen a esta labor sanguinaria pero pero vamos a de ya de hacerle el favorcito entonces tenemos acá esta parte después nos dice que esta parte acá es como más pequeñita aquí es como dos peritas como una pera ancha es como más pequeñita acá viene esto montadito viene acá y acá trae esta y acá viene solo en cafecito ya nos regalaron estrellitas eso no se veía hace los años de Matusalén listo entonces vamos vamos a darle el trazo final para que ya lo podamos elaborar elaborar listo miren pues yo ya me estoy volviendo una dura en el arte de dibujar porque les cuento que el dibujo en mí estaba como un poquito perdido poquito yo lo que hace que estoy viendo a dibujar me estoy reencontrando con él yo también estoy formando parte de esta clase de dibujo quienes jugaron quienes les gustaba este juego a ver a ver gustaba no es que todavía está en pleno pero habían unas que lo jugaban más que otros yo nunca pude coger moneditas listo ya lo tenemos entonces tenemos el molde Ale no quiero dibujar no me gusta no me quiero lanzar no lo quiero intentar no quiero frustrarme lo que sea lo van a imprimir hoy yo no sé dibujar pero me gusta me voy a lanzar lo voy a intentar hágale por favor si para que usted vea lo lindo que es sentirse orgullosa de usted cuando logra las cosas que usted pensaba que no era capaz de hacer y apenas vea el resultado eso va a ser que se sienta supremamente orgullosa de usted y se den cuenta que tiene un montón de capacidades que uno piensa que no y a la final está lleno 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 de talento Angelita dice que a ella le encanta Marisela dice que a ella le gustaba jugar es que esto era muy entretenido y el sonido y ese sonido creo que todos lo tenemos suena y uno sabe que es el de las moneditas cuando son las moneditas quito acá la cabeza chicos recuerden este si va atrás taller virtual este viernes de marcos para selfies son los grandes listo vamos a tener ese taller vale solo 20 mil pesos apenas vamos a hacer las muestras hice un reguero este vasito no tiene madre pero ya están avisados hice un reguero muchachos salió mi mamá disparada bueno vamos a hacer la primera parte vamos a tener este acá para ver lo que va saliendo entonces vamos a hacer la cabecita gracias la parte de las cejas no la voy a hacer pues o sea la voy a saltar ahí oí la canción que me pusieron hoy estoy down pero mañana no la que no paro de cantar listo ahí tenemos la cabeza que sigue el cuerpito se lo voy a tirar en piel listo del corazón vamos a trazarlo aquí y después vamos a hacer en este café oscuro voy a tirar las paticas una y dos vea hola a todos los que apenas están llegando que están compartiendo con nosotros este momento les estamos estamos enseñándoles a hacer este malvadín esta la parte de la patica porque vamos a poner un mario vamos a hacer muchas cosas los chicos los talleres virtuales los pueden tomar desde cualquier país los talleres virtuales de hormiguitas los pueden tomar desde cualquier país simplemente pagan por paypal muchas personas que querían tomar nuestros talleres pero muchas no sabían qué era o cómo se manejaba y se les ha dicho ey mira te vas para youtube y pones cómo se usa paypal vas a ver un videito eso es súper fácil les abrimos la mente a muchas otras cosas que de pronto no estaban aprovechando y ya con eso ya cada vez que sacamos talleres de una paga ya saben cómo es el proceso o sea ha sido muy muy bueno entonces las espero en bogotá no hemos podido conseguir el lugar para bogotá lo que teníamos disponible tenemos un inconveniente ahí entonces por eso no hemos podido poner fecha para bogotá por el lugar o sea que si ustedes conocen un lugar nos cuentan y nos ay no no mira fue mi blanco lo hice negro perdón me desconcentré me desconcentré del todo hola lili bienvenidos a todos los que están llegando gente recuerden este viernes taller virtual de marcos para selfie listo no tenemos todavía pues como una imagen de apoyo no hemos hecho la muestra pero ese va a ser el taller virtual vale 20 mil pesitos 20 mil pesitos vale ese taller por favor envía mensajes por whatsapp y ahí se te da la respuesta lo otro tenemos más de 42 talleres no es cierto tenemos 42 talleres virtuales para que disfruten y esta semana ojo esta semana hasta el viernes tenemos una promoción marca y que no digo una promoción maravillosa de pines compran 5 y se les entrega 5 doceas compran 5 doceas no es que compren 5 palitos compran 5 doceas y se les está obsequiando la otra tenemos un la verdad la verdad es que tenemos un catálogo muy hermoso bueno gente entonces vamos a empezar como con el proceso vamos a cortar para que empecemos con el proceso de armar recuerden que siempre que armamos todas estas partecitas a ser de un personaje es como si fuera un rompecabezas es muy fácil a veces nos equivocamos y tenemos que mejorar algunas piezas pero eso de alguna manera lo hacemos dar el foamy es un material demasiado lindo y bondadoso con nosotros como en darnos la oportunidad de trabajarlo hasta que funcione maravilloso y la zapatoca tenemos muchas ganas de ir pero usted nos tiene que garantizar una cantidad mínima de personas usted de veras si se atreve pero es que ya quiere que pasemos no a que vamos a taller niñas en este momento ahorita en la biografía se fijan en el número de whatsapp que no hay ninguna aquí de las viejonas para que nos para que nos escriban el número está como movidito o no el tubito está pegado lo pegué lo pegué Ana me colaboras por favor escribiendo el número de whatsapp pon el más 57 si me haces el favor bueno ya se acabó madre ayer se acabó la promoción del taller virtual de letras en foamy y caja sorpresa que taller quiere que de los que ya existen pongamos en promoción esta semana de los que ya existen me quedo muy enjo ¿cuál taller ponemos en promoción? esta semana pongamos uy no me confundís con esa pregunta siempre que me la haces ¿cuál taller de los 42 que ya hay disponibles tiramos en promoción esta semana? niño muchísimas gracias por estar con nosotros por acompañarnos miren lo que les estamos enseñando tan chévere vamos a organizar una caja linda para el día del hombre o ya que tenemos por ejemplo tantos talleres de 20 mil tiramos 3 por 50 mil 3 talleres de 20 mil por 50 mil en los que quieran escoger me gusta la idea 3 de 20 mil por 50 mil los que quieran escoger me gusta la idea ok vale pues o más ideas más ideas acá estamos yo ya hay ideas hasta que termine el live para que decidamos cuál hacemos esto fue ¿qué? me equivoqué este acá a ver pues recuerden que toda toda la información es por whatsapp o nos vamos hoy para una junta para que hablemos del tema hacemos juntas solo para hablar del tema muchas juntas esas reuniones yo veo que usted hacemos juntas solo para hablar de este tema hoy usted la motivan esas juntas de Ave María me encantan las juntas con mi mamá las juntas de regalos mi admiración y respeto por todo lo que hacen y las excelentes personas que son incluyendo a don Jamin González excelente las personas que ahora pronto caen Adriana Adriano genial lo tenemos claro gracias las cosas caen por su propio peso miren que cosa tan fácil tan hermosa la verdad que sí vamos a sacar los dos colmillines no está quedando muy hermoso esto ¿quién es ese? Rochi dígame primero ese quién es y lo hacemos en estos días voy a hacer uno de los Rainbow Friends que son los que le gustan a Benjamín que conoce muy poquitos pero Benjamín lo conoce cuando hacen a esta Rochi es como de los tres por cincuenta me parece Reggio dicen están diciendo que sí que tres por cincuenta unos días desde Medellín Tatiana bueno vamos a armar la boquita no sé dos opciones una es que simplemente le peguemos el sharpizazo y otra es que hagamos una tirita o sea las opciones son una hacerle el sharpizazo dos hacer una tirita en foamy tres romper el foamy para que se va por debajo la tercera tiene que ser que ustedes sean unos dioses trabajando miren 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 que cosa me gustaron las tres ideas las tres ideas me gustaron mucho yo diría que para que les enseñes a agarrar el rochito no mi amor yo ahora no me voy a poner a dañar esto tan lindo les cuento que Elvin no manda estrellitas Elvin muchas gracias muchas muchas gracias muchísimas gracias me dicen que nos quieren mucho bueno entonces recuerden que estamos acá armando como si fuera el rompecabecitas listo claros en eso Aleja no lo daño lo daño tiktok en mismo tiempo Roxy vamos viendo vamos viendo como lo vamos organizando pero todas esas opciones que vienen de ustedes las valoramos muchísimo ahí vamos viendo como vamos cuadrando las cosas listo bueno la cejita y ya le hacemos el fondo y el marco gracias Elvin muchas gracias vamos a pegar esta vaina la ceja le quedó levantadita me encanta si yo lo que pasa es que vea le voy a volver a explicar una cosa y es una de las razones por las cuales aún no hacemos eso cosa que estoy diciendo aún pero en ningún momento he dicho no estamos haciendo ni lo vamos a hacer no estoy diciendo aún resulta que los live que hacemos acá en facebook estos que ustedes están viendo en el momento son enseñando acá les decimos corte trase haga lleve volte decimos regalados los espejitos que nos dieron eso son los live en facebook en tiktok no enseñamos en tiktok compartimos con ustedes momentos entonces si estamos en tiktok y si tenemos que entregar un pedido ya de lettering vení transmitamos un momentico si estoy yo arriba en la oficina vení transmitamos un momentico algún día que esté mi mamá haciendo moños cualquier cosa la pongo a ella pues como la transmisión en vivo y así en tiktok no enseñamos solo compartimos con ustedes entonces esa es la diferencia por eso consideramos nosotros que cada cada aplicación cada una tiene su razón su porqué y su espacio entonces pues si vamos a enseñar vámonos para facebook si vamos a compartir vámonos para tiktok o sea es eso en tiktok se puede hablar más es que son muy diferentes las dos transmisiones entonces consideramos como que cada una cada cada plataforma tiene tiene su su cuestión diferente su porqué su razón entonces es eso es eso en cambio en facebook miren que acá no estamos como ahí trabajemos no acá enseñamos damos muchas ideas les explicamos entonces por eso esa es como una de las principales razones por las cuales no lo hemos hecho pero igual uno tiene que estar abierta a a opciones a a comentarios a consejos y recomendaciones de ustedes y todas las agradecemos hola buenos días saludos desde perú está quedando muy bonito me encanta mucho a mí se me pixeló del todo no sé ustedes vean juliana recuerda que vamos a estar en perú fíjate los mochis sinaloa es cierto Anita en youtube es como en tiktok es como más trabajando allá la voy hablando y hablando me cuentan si se les pixeló bueno falta acá solo el ojito mucho cuidado cuando vayan a hacer el delineado con el sharpie les he explicado en varios videos no es como con la punta del sharpie van a coger un ladito un ladito del marcador y le van a luchar con eso listo y amaneció haciendo frío en medellín amaneció lloviendo apenas está escampando niñas y niños entonces acá es lo que vamos bueno voy a poner el fondo antes de hacer la línea a la de Dios listo ¿por qué le ponemos fondo? no podemos entregar un trabajo así no está bien no es correcto que entreguemos un trabajo con las piecitas así que se vea eso por detrás tan feo qué bonito dice saludos un fuerte abrazo entrando y compartiendo para que siga creciendo este hormiguero sí a compartir estos videos tan chéveres tan tan chéveres sí las esperamos estoy guardando para ir a sus talleres ay que rico ay Juliana qué bonito y como y como Juliana muchas personas en el Perú deberían estar ya con esa alcancía al tope porque vamos a ir con todo a enseñarles con todo el amor y muchas cosas chéveres que les podemos entregar oíste se acuerdan qué hice los dientecitos me encontré uno es que una cosa es una cosa es una pelota negra y otra cosa es una negra en pelota o de qué estamos hablando amigos entonces acá yo me voy a la de Dios vamos a hacer un puntico de referencia vamos a hacerlo de acá a acá puede ser a ver acá tiene como de acá a acá más o menos y no le vamos con toda la actitud es mejor cuando yo lo atiendo si o no es mejor cuando yo lo atiendo yo les gusta que yo los atienda anita dice chao mi hijo tienes taller de cajas que no se van de hacer tanto porque si anita tenemos taller de cajas normal ese taller fue muy lindo no es cierto el de caja hermoso oiga recuerden la promoción de talleres virtuales de esta semana es tres talleres de 20 mil los que escojan por 50 mil los tres talleres que ustedes quieran de 20 mil por 50 mil pilas que este viernes hay taller virtual de marcos para selfie los grandes listo 20 mil pesos dice jelly son las mejores las quiero hacen cosas preciosas si estuviéramos cerca saludos para todo ese hormiguero jelly estamos cerquita mire jelly hay unas que están acá en medellín y eso no le mandan a uno algo no le mandan desayuno no mandan salpicón no vienen a visitarlo a uno no vienen no dicen como a llémosle un pancito a estas viejas de nada sirve que estén cerquita no nos pasan ni a saludar nada ni a guapa el perro ahí le cayeron a todos ustedes bueno miren pues como nos quedó entonces que vamos a hacer ya vamos a pegarlo acá vamos a definir si lo pegamos acá aunque no mentiras es muy lindo pero el moño donde iría o la otra o la otra sería pegarlo en este bordito que queda acá colgandito y se quedaría el moño el moño acá cuando se ponga y se puede personalizar me pasa papel picado una cerveza y un dulcecito yo armo esto más ignorada que el mire ninguna me escuchó lo que dije me pasas una cervecita y papel picado porfa y un dulcecito voy a poner un mario bros bueno entonces lo tengo acá no sé si se logra ver un poquitico por favor o azul o marito no café si solo hay vino tinto pase vino tinto bebé la que pica más pésimo servicio listo listo entonces a ver pasame un dulcecito de aquí cualquiera una caja de aquellas unas papas gracias 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 aunque yo he descubierto que a los hombres les gusta más la Mickey y la Mickey dicen y está lindo como todo lo que enseñan el taller de marco se entraría en la promoción de 3x5 no de 3x5 no porque ese es nuevo de los que ya de los que ya están tres talleres de 20.000 por 50.000 de los que ya están disponibles el taller nuevo del miércoles del viernes no nuevo o sea ese sí todavía no ese no puede entrar en esa promoción listo entonces para un hombre lo pueden llenar pues de dulces es un ejemplo que estamos poniendo lo pueden llenar de dulces bien hermoso yo por ejemplo el moño lo haría yo creo que lo haría roca muchachos hay que aprender a tener cosas exclusivas ay es que yo no vendo ay es que me pusieron 20 tiendas de regalo en el mismo barrio pues entonces venda cosas diferentes creen ustedes que las otras tiendas de regalo que hay cerquita de ustedes y su competencia van a tener una caja con semejante personaje tan cool tan bacano y que o sea y que lo van a encontrar si un cliente viene acá y ve esta caja y ve este regalo y dice ah después vuelvo y se va a averiguar otras tres tiendas vuelve porque ninguna tienda van a encontrar cosas exclusivas que es lo que nosotros les decimos a ustedes ay que me está yendo mal que hace una cosa diferente hace cosas diferentes hace cosas diferentes entonces estamos diciendo por ejemplo que yo les expliqué al inicio miren en la foto del marranito miren bien miren bien la foto del marranito que está ahí ahí pusimos un te amo en letras en icopor que fue uno de los últimos talleres también y lo pegamos con globos con el yo el equipo se fue feliz feliz ¿por qué? porque tenemos que aprender a apitar todo todo lo que conocemos para que sea para beneficio propio chicos se les quiere muchísimo espero que lo hagan a ustedes le ponen más decoración si les gustan las ideas de Mario Bros les recuerdo que acá en Facebook tenemos hicimos también el honguito lo hicimos la matica la hicimos la carnívora se hizo Mario Bros también lo hicimos o sea si a ustedes les gusta esto busquen para que hagan una colección bien linda de Mario Bros listo niña niño se les quiere mucho el taller del viernes es de marcos para selfie los grandes los que uno está en la fiesta y se pone así lo agarra y se toma la fotito listo 20 mil pesos vale se les quiere mucho chao 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 chao